una imagen está dando de qué hablar entre la sociedad de baja california una pick up jalando un remolque cargado de caparachos de tortugas caguama muertas pero esta no es nueva de hecho la tomó hace años luis camacho líder pesquero de puerto lópez mateos cuando regresaba de una marea de langosta con esto pretenden demostrar que la ong ambientalista grupo tortuguero de las californias sembró caparachos en dos cementerios de caguamas con el fin de alarmar a la comunidad nacional e internacional sobre una supuesta mortandad masiva de caguamas en el golfo de ulloa para promover un embargo pesquero de eeuu hacia méxico el líder asegura que el funcionario federal de tortuga que además es ambientalista y el grupo tortuguero de las californias recolectaron los caparachos de caguamas que tenían varios años de muertas y las apilaron en dos cementerios para hacer parecer que se trataba de una mortandad masiva destacó que luego de la veda de cuatro meses que dejó sin trabajo a mil pescadores quedó claro que la muerte de tortugas no es causada por los pescadores ahora los ambientalistas están buscando que se imponga otra veda con el pretexto de proteger al tiburón y a los lobos marinos con información de elías medina para organización editorial mexicana mario espinos a flores pescadores y Gracias por ver el video.